¡Suscríbete al canal! No estamos teniendo un alza de casos tan grande, 175 nuevos hoy día, 1.071 activos, no es tanto, pero lo que nos está afectando es la variante Omicron, que ya llegó a la región hace algunos días y ya tenemos seis personas confirmadas con esta variante. Pensamos en la variante original, contagiaba de 2 a 4 personas, la Delta de 5 a 7, pero la Omicron de 10 a 12. Entonces, estas seis personas que tienen casos Omicron confirmados en la región, tienen 92 contactos estrechos, que no deja de ser un número importante, ¿no es cierto, Flavio? Sí, Jimena, y cierto son 92 contactos estrechos, pero también tomar en cuenta de que los síntomas de esta variante Omicron son más o menos silenciosas, o por lo menos eso ha dicho la comunidad, un dolor de cabeza, que son muy similares a otros síntomas de otras patologías. Es que debido a que son tan similares, que tú puedes sentir dolor de cabeza, quizás no fiebre, a lo mejor no tanta anomia, a lo mejor un poquito más de resfriado, pero más que eso no. Te fijas, por eso es tan importante testearse, porque una persona que está contagiada con la variante Omicron, que puede llegar a contagiar hasta 12 personas, si se demora lo que es en promedio, yo hoy día preguntaba, 40% de las personas preguntan o se testean al segundo día de síntomas, un 17% después de tres, o sea, después de dos días, y un 23% después de tres días o más. Entonces pasó todo ese tiempo contagiando a mucha gente con la que se reunió, porque incluso la variante Omicron es tan complicada que si estamos juntos, los dos conversando, y alguno de los dos está contagiado, por más que tengamos mascarilla, basta con 15 minutos para que a mí me consideren contacto estrecho, porque tengo la posibilidad también de transmitir esta nueva cepa del virus. Claro, y considerando de que estamos en fin de año, ya pasamos la Navidad, ahora se viene la fiesta de fin de año y tomar en consideración esto, y sobre todo para las personas que aún no completan su esquema de vacunación completo, ya sabemos que a partir del 1 de enero se van a cancelar los pases de movilidad para los mayores de 18 años, Jimena. Sí, la verdad es que la gente en la región se apuró, me causó un poquito de sorpresa eso. El lunes teníamos 235.552 personas rezagadas de la tercera dosis, todas personas mayores de 18 años, que desde el 1 de enero ya tenían el pase de movilidad, van a tener el pase de movilidad bloqueado. Pero se apuraron bastante, a mí me llamó la atención, 37.757 personas lo hicieron solo en dos días. Sí. Entonces esto indica la importancia de que la gente le toma el pase de movilidad, porque no van a poder prácticamente ir a ningún lado si no cuentan con este pase. Claro, y como tú comentabas también, la variante Omicron claramente acá en Latinoamérica se está esparciendo, se está propagando, pero también viene una cuarta dosis. También, la tenemos proyectada ya para la segunda quincena de febrero, por lo que dijo el ministro, y esta cuarta dosis sería principalmente porque se ha notado mucho la baja que la gente tiene en los anticuerpos, a pesar de tener tres dosis, a pesar de estar más seguro para no llegar a enfermar tanto y no enfrentar en una cama UCI, se baja mucho la defensa, así que es necesario. Yo creo que al final, si me permiten el comentario, vamos a terminar vacunándonos para la COVID, yo creo que anualmente, quizás como lo hacemos con la influenza. Sí, claramente, y también lo ha dicho la comunidad científica, de que el avance de esta pandemia ya se va a asimilar los procesos de vacunación, y se reafirma esto con el llamado al 15 de febrero del nuevo proceso de vacunación con la cuarta dosis, y como tú bien sonabas, sobre esta variante Omicron que es mucho más contagiosa. Entonces, el llamado también a todos los centros de vacunación, que son varios, acá en la región. Sí, de todas maneras, la gente acudir, hay muchos centros de vacunación móvil que están circulando, y toda la red, o sea, la gente tiene toda la posibilidad de vacunarse y no perder su base de movilidad. Si lo pierden simplemente es porque no quieren. Bueno, y tenemos también, había un tanto de gente que simplemente no se quiere vacunar. Claro, ya escuchábamos la semana también, el nivel de fiscalizaciones en la región del Bío Bío ha sido harto, tanto en el transporte público como en lugares cerrados, y claramente el llamado es a cuidarse, mantener los resguardos y también vacunarse lo antes posible. Jimena Valenzuela, periodista del diario Concepción, muchas gracias por tu compañía, que tengas felices fiestas, y nos vemos ya el próximo año. Igual para ti, Flavio, y para toda la gente que BTO, que se informa con nosotros, que se cuiden, que se testeen antes del abrazo, eso es lo más importante, quizá un abrazo puede ser muy complicado en estos momentos. Así es. Así que, un abrazo y nos vemos el próximo año. Hasta luego, Jimena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!